El Papa Francisco comenzó su catequesis reflexionando sobre la segunda invocación de la oración del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Según el pontífice, este deseo brota del corazón mismo de Cristo cuando comenzó su predicación en Galilea. Se ha cumplido el tiempo y está cerca al reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Según el Papa, estas palabras no son una amenaza, al contrario son una buena noticia, un mensaje de alegría. Antes del Papa Francisco, esta es una frase que encontramos en los Evangelios pronunciados por San Juan Bautista, el precursor, el que anuncia a Cristo, que vino a traer a todos la buena nueva. Así no debemos entender esta frase como una amenaza, al contrario, nos da vida, la vida eterna. Para el pontífice Jesús se ha venido, pero el mundo todavía está marcado por el pecado poblado por tanta gente que sufre, por personas que no se reconcilian y no perdonan, por tantas guerras y formas de enfrentamiento. Pensemos en la trata de niños, por ejemplo. Todos estos hechos, continúa el Santo Padre, son la prueba de que la victoria de Cristo aún no se ha realizado plenamente. Muchos hombres y mujeres viven todavía con un corazón de piedra. Es sobre todo en esta situación es cuando la segunda invocación del Padre Nuestro aflora en los labios de los cristianos. Venga a nosotros tu reino. Debemos recordar que este reino es el reino de Dios y quien ha venido a traerlo es Cristo mismo. Pero en la historia de Israel hubo un liberador, Moisés, enviado por Dios a liberar al pueblo oprimido por la esclavitud para guiarlo hasta la tierra promedida. También Jesús ha venido para liberarnos. A veces puede ser una liberación social, pero la verdadera liberación que Cristo nos trae es la vida y la vida eterna. A veces nos preguntamos por qué este reino se realiza tan lentamente. Se pregunta al Santo Padre. Y prosigue. A Jesús le gusta hablar de su victoria con el lenguaje de las parábolas. Por ejemplo, dice que el reino de Dios se parece a un campo en el que crecen juntos el buen trigo y la cizaña. El peor error sería querer intervenir erradicando del mundo lo que parecen malas hierbas. Dios no es como nosotros. Dios tiene paciencia. No es con la violencia como se instaura el reino en el mundo. Su estilo de propagación es la mansedumbre. Esta frase del Papa Francisco se basa en la vida y el comportamiento del mismo Cristo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 53, leemos cuando Jesús está en Getsemaní, donde pronto será arrestado. Y cuando Pedro lo defiende con una espada, vemos como Jesús dice, basta de violencia. Si quisiera, me dirigiría a mi Padre Celestial y Él mandaría a sus ángeles, a sus arcángeles. Vemos también que en el Evangelio de San Juan, Jesús menciona en su conversación con Pilatos este reino. Dice que tiene siervos en este reino. Esto significa que no es a través de la violencia como Cristo dijo a Pedro, sino a través de la mansedumbre como se puede cumplir la promesa. Para que de facto la promesa sea cumplida. El Papa Francisco concluye la catequesis con la siguiente reflexión. Venga a nosotros tu reino, que es como decir, ven Señor Jesús. Y Jesús dice, ya vengo, amén. Y Jesús viene a su manera, pero cada día confiamos en ello. Y cuando rezamos el Padre Nuestro decimos siempre, venga a nosotros tu reino, para sentir en nuestro corazón, sí, sí, vengo, vengo enseguida.